Bueno, decíamos, no estamos de cara a los cierres de campañas con intensa actividad y una visita que no es de la zona norte, pero ahora con el Metrobús faltaría que declaren las ciudades hermanadas. Están hermanadas políticamente, habrá que ver el desafío de las próximas elecciones. Pero el Metrobús nos une a la ciudad de Buenos Aires, a los vecinos de Vicente López, y nos visita el jefe de gobierno electo de la ciudad, Horacio Rodríguez Larreta. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, gracias por la visita. Estamos muy hermosos, me gustó la frase. No, no suena el Metrobús. Claramente. Nosotros, usted sabe, siempre en una obra de esta envergadura, hay alguna crítica, y fuimos críticos en su momento con Jorge Macri, se lo dijimos, y sobre la marcha le tuvimos que decir, se lo dije cuando vino al programa especial de elecciones ayer, funciona bien con la velocidad, con algún problema de los comerciantes, pero es una forma también de unir a la ciudad con el conurbano, en un punto estratégico donde conocemos que había muchísimos problemas ahí. Sí, es una de las principales entradas y salidas de la ciudad, el Puente Saavedra. Claro. Y la verdad que lograr que la gente viaje más rápido, que gane tiempo, porque esto es tiempo que la gente, en vez de estar parada en un colectivo, lo gana para estar con su familia, tiempo libre, viaja más segura. Yo también lo recorrí con Jorge, con Guillo Dietrich, hicimos todo, y de vuelta fui durante el día, fui más a la noche para ver la iluminación, que quedó bien. Porque se estudió junto el trabajo de la ciudad con el de Vicente López, prácticamente. No, no, fue un solo trabajo, un solo equipo. Acá trabajamos, unimos los equipos. Nosotros ya traíamos la experiencia de los otros metrobuses de la ciudad. Jorge el primer día dijo, tenemos que hacerlo juntos, hagámoslo, y con la relación que tenemos. La verdad que el equipo de Jorge de transporte, un balazo, cuando duró muy bien. Y bueno, ahí están los resultados. Cuando se hace un buen laburo, los resultados son buenos. Y hay mucha gente que se beneficia. Además, fíjate que lo hicimos para empalmar con la cabecera del subte. Con la cual, gente que después va más al centro. La verdad que es un golazo y un placer trago acá con Jorge y el equipo. Más allá de que yo laburo con él hace muchos años. Acá laburamos en un proyecto concreto y anduvo ahora. Bueno, entiendo que también va a estar en las próximas horas, mañana, lo que es un auto institucional. Pero va a ser casi el cierre de campaña también de Jorge, ahí en la escuela de policía. Sí, voy a estar mañana a la mañana con él, con Jorge, además de ser amigos. Laburamos muchos años juntos. Y además creo que, me agarro de tu frase, ¿no? Esto de las ciudades hermanas es uno de los principales, digamos, límites de la ciudad de Buenos Aires. Estábamos pensando en alguna cosa, cómo unirla al lado del río. Ajá. Encontrando algún, viste, que uno del parque de los niños con todo el paseo costero. Claro, el paseo de la costa, claro. Porque viste que ya ahí, donde hace el codo la General Paz, hicimos una calle que unimos. Hay un paso nuevo. Y siempre está bueno eso, porque antes se había que dar toda una vuelta. Eso también lo trabajamos con Jorge y ahora estamos pensando un paso más, más peatonal, para bicicletas, para unir los dos paseos. Viste que sobre todo, nosotros el verano que hacemos el Buenos Aires Playa ahí, poder unir con la costanera, con el paseo costero de Vicente López sería un golazo. Vamos estudiando dónde. Un lugar que recorremos mucho, los que andamos en bicicleta por Vicente López y la ciudad. Y ahí han recuperado también un espacio público importante. Y aprovecho para preguntarle de cara a la ciudad. ¿Cuáles son los próximos desafíos que vienen de la ciudad? Porque tal vez el vecino porteño, que el vecino de la zona norte usa mucho, usted sabe que vecinos de San Isidro, de Vicente López, a veces tienen la ciudad como dormitorio. Nosotros les pedimos que participen más, ¿no? Pero viajamos mucho a la capital, a la ciudad de Buenos Aires. Están acostumbrados a la gestión de Mauricio. ¿Qué viene? ¿Qué les dice usted? ¿Qué viene para la ciudad de Buenos Aires por delante? Mirá, algo que viene seguro, que también lo tenemos que trabajar en forma conjunta, es que nos hagamos cargo de la seguridad. Que es una gran preocupación, yo diría, en todos los barrios de la ciudad y en todo el conurbano. Ahí Jorge, bueno, está dando un paso muy fuerte, ¿no? Con esta voluntad política que le puso, están egresando los primeros efectivos que han capacitado. También hay un trabajo conjunto con Guillermo Montenegro y la academia de policía que tenemos en la ciudad, ahí al lado de la cancha de Partido Española, en Bajo Flores. Con lo cual, otro tema de buen trabajo en equipo. Pero esa es una gran preocupación. Yo creo que, estoy convencido que con el próximo gobierno nacional nos van a pasar la policía. Mauricio ya lo comprometió públicamente. Y claramente la seguridad no se termina en la General Paz para la capital. Es también un tema que requiere mucha coordinación con Vicente López, con todos los municipios del limítrofe, con urbano de la ciudad. Ese es un gran desafío, sin duda. Otro tema que tenemos que trabajar con los municipios de la zona norte es el entubamiento del Medrano. Tiene problemas en la ciudad y en el colubano. Y claro, porque va justo el limítrofe por debajo de la General Paz. Otro tema para trabajar juntos. Ahí tenemos la experiencia nosotros de haberlo hecho en el Maldonado, que va por debajo de Juan B. Justo, que funcionó muy bien. Es el lugar que más se inundaba en toda la ciudad y hoy ya no se inunda. Esas son las obras que más le cuesta a los políticos, no digo en lo presupuestario, porque son obras que no se ven. Después es en el resultado, cuando algo se inundaba y ahora no se inunda. Sí, por supuesto. Es la obra más grande que hemos hecho en el gobierno. El entubamiento. Imagínate, es un túnel de 7 metros de diámetro. Es como que entra un tren por el medio, que además es la primera vez en la Argentina que se usa la tecnología de la tuneladora. Es como un gusano que va sacando la tierra por debajo y la gente arriba ni se entera. Antes las obras como esa te rompían toda la ciudad. Imagínate si tenemos que hacer una obra por debajo de la General Paz. La experiencia que ya tenemos, haber hecho maldano, sirve mucho para eso. No se puede romper todo ahí. Le pregunto por algo estratégico. Lo que fue la obra del Metrobús y el anuncio que hicieron. Esto también le importa al vecino de la zona norte por lo que decían. Viajamos, a trabajar, trámites, cuestiones cotidianas. ¿Qué va a pasar en esa zona? ¿Está planeado seguir trabajando? Porque ahí se hablaba también de un centro de transferencias muy importante, pensado para la gente del Conurbano. Sí, estamos viendo, ubicando el mejor lugar a ver dónde lo podemos hacer. Lo hemos hablado con Jorge, lo hablamos con Guillermo Mantonegro también, nuestro candidato en San Isidro. También estamos, justo el otro día, el sábado, estuvo con Guillermo en San Isidro contando de la posibilidad de ampliar el Metrobús. Hoy llega a una cuadra de la quinta presidencial, pero podemos seguir hasta arriba, ¿no? Hasta San Isidro. Sí, sí, ahí lo planteaban de cruzar la avenida Santa Fe. Y sí, imagínate, hay mucha gente que entra por ahí. Mucha gente que viene de San Isidro. Bueno, ahora el tramo de Vicente López es más rápido, pero podríamos ser los más rápidos de más allá todavía, de más al norte. Claro. Hay mucho laburo conjunto en esta de las ciudades hermanadas. Sí, sí, además lo hemos visto en los últimos días caminando, no solo los municipios pro, sino con María Eugenia por varios lugares. Sí, 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 en todos lados. Le quería preguntar eso. ¿Cómo lo vive? Porque la ciudad tuvo dos grandes ganadores. Uno fue usted y el otro quedó en las claras el voto rápido, el voto electrónico. Acá acaban de decir el domingo, recién a la una de la mañana, podemos tener definiciones. ¿Cómo se vive eso? Ahí en la ciudad, al ratito ya sabíamos cómo había terminado todo, oficialismo, oposición, lejos de lo que esperaban y muchos dudábamos sobre la transparencia. ¿Cómo se vive ese proceso, el desafío electoral que viene ahora? Era por un lado un orgullo lo que pudimos hacer en la capital. Fue el escrutinio más rápido de la historia, la gente votó rápido, el balotaje a las siete y media, estaba el escrutinio, una cosa increíble. Un gran orgullo. Ahora, por otro lado, una frustración en volver a estas boletas que miden un metro y medio, un disparate. Ayer acá tratábamos de doblarla y ponerla en el sobre, es un desafío enorme. Yo entiendo por qué el gobierno nacional, a la luz de la experiencia y del éxito, yo lo que espero es que todavía estamos a tiempo de hacerlo en octubre, para la primera vuelta, ya está, tenemos la experiencia, ponemos a disposición la gente, digo, cero política en esto, es un servicio para que todo el país pueda votar en forma más rápida, más transparente, más fácil y con un escrutinio, que sea confiable. Ustedes ahí están con una campaña fuerte hoy de fiscales, de sumergentes, voluntarios. ¿Este sistema ayuda tal vez a las trampitas del cuarto oscuro, del conteo de votos? El actual este que tenemos. Siempre, siempre escuchás denuncias que se fanan la boleta en un lado o en el otro, pero estamos muy ocupados del tema, pero tranquilos porque tenemos una muy buena fuerza de fiscales, súper comprometidos, que van por el cambio, tenemos en algunos casos reemplazos, si faltase alguno, fiscales de apoyo, está muy bien organizado todo. Bueno, fue justo Jorge Macri con Federico Salva y el equipo de María Eugenia Vidal, lo trabajaron juntos y es un orgullo. Yo vengo recorriendo todo el conurbano todas las tardes después del laburo y estoy tranquilo. María Eugenia también, de María Eugenia Vidal, sorprendió a muchos. Algunos decían, no larga, el PRON, la provincia, algunos puntos, no conoce, viene de la capital, aunque es vecina del conurbano. Vives más de 10 años. Claro. El morón. Hoy, ¿cómo está María Eugenia Vidal? ¿Puede ganar? ¿Puede ser gobernadora? ¿El PRO puede gobernar la provincia de Buenos Aires o es exclusiva responsable de los peronistas eso? No, el PRO puede ganar, por supuesto, puede ganar, va a ganar. María Eugenia es la mejor candidata. Si vos te fijaste, se están matando entre ellos, diciendo las cosas que leía hoy que se dijeron entre los candidatos al frente para la victoria. Qué preocupante esa interna del peronismo, ¿no? Tremendo, tremendo. Uno que le pide que se haga la rinoscopía al otro, una cosa. Viste, nosotros tenemos una candidata que representa el cambio. Yo estoy convencido que si hay un lugar que necesita el cambio es la provincia de Buenos Aires. La preocupación de la gente es con la inseguridad, las obras que no se hicieron, la cantidad de gente que no tiene cloacas. Yo estoy muy confiado. Eugenia es un fenómeno y Movimiento tiene la experiencia en la gestión de la ciudad, pero vive en la provincia hace más de 10, no sé, 15 años. ¿Cómo está Mauricio? Imagino, no sé, en el ritmo de la campaña, habla todos los días, está con él. ¿Cómo está Mauricio? Hicimos una caminata, viste, nosotros, nuestra modalidad de campaña no son los actos, ni los bombos, ni los choripanes, todo eso, sino más bien tocar la puerta de cada vecino. Hoy lo hicimos en la ciudad, ahí en la zona de Palermo, ahí en la Plaza Armenia, viste. Muy bien, lo vi súper entusiasmado. Está dando, viste, va y va y va, le ha puesto una voluntad a la campaña, pero muy convencido, convencido de que la gente quiere un cambio en la Argentina, que se va a ver en las urnas. Este es un primer paso, lo que va a pasar el domingo, pero se van consolidando en la Argentina dos alternativas. La continuidad con el kirchnerismo, Zanini, Scioli, todos, y el cambio. Esa es la opción. ¿Cuál es el cambio? El discurso de Mauricio, el día de su triunfo, generó algunas dudas, hubo que explicar algunas definiciones del PRO? Es que yo creo que parte del cambio es saber reconocer lo que se ha hecho y construir sobre eso. Antes cada presidente que llegaba en la Argentina quería fundar el país de vuelta. Todo de cero, todo lo anterior era un desastre, tiramos todo y empezamos de cero. No, no es así. Tenemos que construir sobre lo anterior. Si la Asignación Universal por Hijo está bien, mantengámosla, transformamos en una ley para que nadie la pueda sacar después, construyamos sobre lo que hizo lo anterior. Eso es lo que planteó Mauricio el otro día y creo que eso es parte del cambio. Vos fijate en la ciudad de Buenos Aires, qué sé yo, hay gente, como decías, hay gente que está de acuerdo con el Metrobús y otro que no. Y está todo bien. No son traidores a la patria ni hacemos una cadena nacional para acusarlos. Son gente que piensa diferente. Digo, en este barrio mismo, en Saavedra, donde estamos, hubo una discusión acá sobre si hacemos el bajo nivel en Balvin. Algunos están de acuerdo y otros no. Y es válido eso. Y está todo bien en las democracias. ¿Hay que dejar de dramatizar la política con decisiones de vida o muerte? Pero obvio, pero obvio hay que dejar de dramatizarlo. Entender que alguien puede pensar diferente, ¿no es cierto? Y es genuino. Y no por eso es un enemigo. Obviamente después un gobierno tiene que tomar las decisiones. ¿Qué le parece hoy la cadena de la presidenta y el anuncio que hace a los jubilados en medio de la veda? Digo, no se pueden hacer anuncios de actividades políticas. Es increíble. Es la violación de la veda usando la cadena. Porque ella misma en la cadena dijo, no estoy violando a nadie. Se cubrió en ese momento. Fue burdo. Una burda violación de la veda electoral increíble. Pero bueno, la gente no es tonta. Aparte lo que hay que cambiar es eso. El abuso de la cadena nacional. Yo creo que al final la gente te hace zapping, te paga la televisión. No podés obligar a la gente a ver a la presidenta todas las semanas usando la cadena nacional. Es un escándalo. El acuerdo de cambiemos. Hay distintas opciones. Porque para muchos está definido ahí el ganador es Mauricio, pero hay que respetar. No, no, hay una interna que la estamos manejando muy bien con mucha... Mientras ellos... Sí, mientras están las diferencias... Mientras en el gobierno se tiran los muertos por un lado y la rinoscopía por el otro, nosotros tenemos una campaña súper civilizada con las diferencias que por supuesto hay, pero por eso somos distintas alternativas. Obviamente nosotros con Mauricio, Ernesto Sanz y Lilita Carrió. Pero lo estamos manejando con muy buen nivel de diálogo, de consenso y donde hay disenso también con respeto. Lo que le quiero preguntar, hoy estuvo Carrió a la mañana aquí y decía, seguimos más allá del resultado, tenemos las diferencias. Le preguntaban por lo que había dicho de Mauricio en su momento y ya decía eso, quedó atrás. ¿El trabajo conjunto sigue? Digo, gane Mauricio. Sigue el radicalismo, sigue Carrió. ¿Se puede gobernar desde Cambiemos? Obvio, por supuesto, sí. Se va a consolidar, van a ver... Mirá, ¿cuándo fue? El sábado pasado estuvieron juntos tomando un desayuno Mauricio con Ernesto y con Lilita. Los vas a ver juntos de vuelta a partir del domingo. Por supuesto, tenemos un proyecto de cambio, está consolidado, estamos manejando la interna con mucho respeto. Es imparable el cambio, es imparable en todo el país. Así como en Vicente López, hubo un cambio con Jorge que se está viendo, se ven los resultados, se ven el Metrobús, se ven los policías egresados ahora, lo que ha hecho con la universidad, se ven obras. Bueno, eso mismo que hemos hecho también nosotros en la capital, ahora de la mano de Mauricio y Mario Eugéne, lo llevamos a todo el país, a toda la provincia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!